Hola amigos, soy el inquisidor, aquí con unas cuantas noticias, tal vez de ayer o del día, bueno, comencemos. La primera noticia, como ya saben, Google está modificando la interfaz de todos sus productos, como pudimos ver con Gmail, con la página de inicio de Google, que la verdad tiene, la estilizaron muy bien, me agrada, me agrada bastante, es la página de inicio, y también el nuevo tema de Gmail, la verdad está muy elegante, temas muy sensibles, o sea, es algo verdaderamente genial. La otra noticia, como ya saben, pues Google está mejorando la interfaz de sus productos, cambiaron la interfaz de YouTube, esta será la nueva interfaz, está en base beta, se llama Panda Cósmico. Como pueden ver, esta es, a mí no me agrada bastante, obviamente falta mejorarla, no sé si harán lo que yo quiero, obviamente. Lo que no me gusta es que aquí te marca las listas de reproducción, aunque tú las puedes modificar, ya está bien. También no me gusta de que ahora, cuando le des clic, te abrirá otra ventana, o en otra pestaña, y ya te empezará a reproducir el video, no como antes que aquí lo reproducías. Eso no me gustó. Aquí en videos, cuando le des, te salgan tus videos, las listas de reproducción y tus favoritos. Yo tuve que eliminar todos mis favoritos, porque a mí me gusta mi privacidad, y no quisiera que los vieran, para que no aparecieran aquí. Eso es lo que no me gustó. Las personas que les gusta su privacidad, sus favoritos, se los ponga aquí. Y esperemos que más adelante aquí, cuando le demos en Centrix Info, tenga la opción de marcar la casilla para que aparezcan tus favoritos y desmarcarlas si no quieres que aparezcan. Ahora, para ver tus comentarios y lo que tú has hecho, es en Come Need, y aquí aparecen los videos que has subido, la actividad que has publicado, los mensajes. Y aquí en Ver Comentarios, aparecen tus comentarios y tus suscriptores de este lado. A mí tampoco me agradó, porque solo aparecen unos cuantos suscriptores, y no todos los que tienes. Eso es lo que no me gustó. Esperemos que mejoren la interfaz. Los colores no se pueden cambiar, solo la plantilla, que es así. También modificaron el reproductor. La verdad, me agradó bastante su reproductor nuevo. Como pueden ver, es así. Pueden cambiar de tamaño. Y ya no es toda la pantalla. Ahora aquí trae la descripción. Aquí luego aparecen más. Vean. Descripción no variable. Y aquí está la descripción. Bueno, está en fase beta. Es algo que tiene que tener errores. O todavía. Ahora aquí miren, sí aparece. La descripción. Bueno, pues la siguiente noticia es que ya me dieron mi cuenta de Google+. Y pues, si ustedes quieren una invitación, déjenme su comentario con su correo. O en Facebook pueden contactarme, enviarme un mensaje con su correo, mi correo, etc. En la página web me pueden enviar un comentario en mi página web. Lo he estado checando y verdad, es bastante sencillo. La interfaz es muy buena. La verdad, es grandioso. Cuando lo saquen, yo creo que sí va a ser una buena competencia con Facebook. Y esperamos que Facebook sea el próximo MySpace. Y Google+, Facebook. Porque la política de Facebook ya se está poniendo muy dura. Otra que me agradó son las quedas. Las quedas, sí. Que nada más tienes que instalar el plugin en tu navegador. Y no como las videollamadas en que metió Facebook, que tienes que instalar software de Escape. Recuerden que Microsoft compró, sacó la patente, perdón, de Escape. Que puede grabar todas tus conversaciones. Que es muy peligroso, la verdad. Y a mí no me agrada, ya. Bueno, que ya están sacando alternativas para Escape. La siguiente noticia es que, pues bien, rediseñé el header de mi web. Y el formulario de contacto, también. Pronto, pues, sacaré cómo crear tu propia web. Así, más o menos, con una interfaz limpia y simple. Para que no tengamos muchos problemas. Y a crear un formulario así. Que solo es con Label and Input. Y con un poco de PHP. Recuerden visitar el blog, aquí. Donde están todas las noticias, tips, tutoriales, recursos. Seguirme en Facebook. Hacerse fan. En Twitter, seguirme. Suscribirse a los Feds. Dar clic en la publicidad para ayudarnos un poco a crecer más. Para tener más espacio en la página web. Para poder meterle más administradores. Y que publiquen más cosas. Porque ahora soy el único que está. Y pues bien. Eso ha sido todo. Miren, aquí está. Microsoft gana patente para grabar las conversaciones. Como las de Escape. Es muy peligroso eso. Recuerden, si quieren una invitación. Déjenme un comentario con su correo. Y si quieren la nueva interfaz. Cosmic Panda de YouTube. Se las dejaré en la descripción del video. Bueno. Pues eso ha sido todo. Muchas gracias. Hasta luego.